Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo McLaren y con su hasta ahora piloto el belga Stoffel Van Dorn, porque como sabemos McLaren piensa en Stoffel Van Dorn para su programa el a indicar y bueno, el belga es uno de los principales candidatos a estar en el equipo de Wokin en su desembarco en la categoría de monoplazas estadounidense y bueno, como sabemos Lando Norris sustituirá a Stoffel Van Dorn el próximo año en la Fórmula 1 en el equipo de Wokin y bueno, y además también podría hacerse el belga un hueco en el novedoso programa de esta estructura británica, Zac Brown afirma que está considerando al belga para darle una oportunidad de realizar su debut en la categoría estadounidense de la mano de McLaren, de hecho su relación en Fórmula 1 ya ha terminado y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao